De Televisión Nacional de Chile Con la conducción de Santiago Pavlovich Presenta Informe Especial Pocas veces la opinión pública mundial se queda atónita sin poder creer una noticia Ocurre con atentados sorpresivos y con asesinatos de grandes personajes Algo similar ocurrió con el vuelco asombroso que tuvo el caso de la desaparición de Madeleine McCann El viernes la policía portuguesa declaró que los padres de la niña son sospechosos de su muerte Algo que para muchos resulta imposible de creer Pero esa es tan solo la primera duda porque todavía quedan muchas preguntas sin responder ¿Hay terceros involucrados? ¿Qué saben los padres de la pequeña? ¿Cuál habría sido su participación esa noche? ¿Está en definitiva muerta la pequeña Mary? Hoy la noticia provoca estupor universal Porque la desaparición de esta preciosa niña inglesa de cuatro años Y la campaña activa para ubicarla encabezada por sus padres Conmovió a gentes de todo el orbe Convirtiendo su historia en un drama global Ahora Kate y Gary McCann son argüidos Es decir, sospechosos Y según ha trascendido la policía Les ofreció la posibilidad de declararse culpables De homicidio involuntario Y cumplir una pena carcelaria de solo dos años Bernard Schiller viajó a Portugal Estuvo en Praia Taluz Investigó todas las teorías que existen En torno a la extraña desaparición de Mary Ocurrida la noche del 3 de mayo Mientras dormía junto a sus hermanitos gemelos Esta noche les mostraremos una exclusiva de alcance mundial Conseguimos entrevistar a los padres Kate y Gary McCann Una semana antes de ser declarados sospechosos Por la policía lusitana Esta es la última entrevista que conseguieron los padres de Madeline Antes de ser interrogados en agotadoras jornadas Y confrontados con pruebas Que hoy podrían inculparlos en la muerte de su propia hija Mirna Schiller en este reportaje desde Portugal Su marca en el ojo derecho es única Inconfundible Su sonrisa enternecedora Una niña que como muchas de su edad Estaba disfrutando de su veraneo en la playa Junto a su familia Repentinamente la imagen de Madeline se instaló hace cuatro meses En calles, portadas de diarios, pantallas de televisión Y hasta hoy no hay rastros de ella Apenas unos mezquinos restos de sangre ¿Dónde está, Madeline? ¿Qué pasó esa noche del 3 de mayo? ¿Quién está detrás de su desaparición? Demasiadas preguntas en el aire Demasiados silencios allí En el balneario de Praia da Luz Donde la familia Macán se encontró con la desgracia Viajamos al Algarve La costa turística del sur de Portugal Epicentro de una de las historias Más enigmáticas y desgarradoras de los últimos tiempos Para Katie y Gary Macán Ambos de 39 años La noche del 3 de mayo marcó un giro trágico en sus vidas Ese día Su hija mayor, quien estaba a punto de cumplir los cuatro años Desapareció misteriosamente del departamento Que habían arrendado en el exclusivo condominio Ocean Club Hoy, el mundo entero mira con asombro Cómo dos padres sufrientes por su pequeña desaparecida Pasan a convertirse para la policía En sospechosos de la muerte accidental de su hija Nosotros quisimos ir más allá Queríamos conocer de labios de los propios Macán Su versión de esta verdadera tragedia en sus vidas Sabíamos que no sería fácil Asechados por los medios de todo el mundo Pero sobre todo de itánicos y portugueses Sindicados hace varias semanas por un diario de Portugal Como Los Asesinos de la Niña Ambos padres se habían negado a dar entrevistas En vano fueron nuestros primeros intentos Tanto con los Macán como con su vocera Chile parecía demasiado lejos para ser objeto de atención De estos acongojados padres Difícil era también competir con las grandes cadenas de televisión europeas Pero poco a poco fuimos acortando las distancias Hasta conseguir que una puerta quedara entreabierta Entre ellos y nosotros Mientras los portugueses aún esperaban reunirse con los padres de Madeleine En su primera rueda de prensa Después de las evidencias encontradas por la policía En el departamento de Praia da Luz El viernes 31 de agosto a las 4 de la tarde En un hotel de Lagos a 7 kilómetros de esa localidad Los Macán accedieron a dar una entrevista exclusiva A Televisión Nacional de Chile Some of the things that have been written are incredibly hurtful to us Considering what we're actually going through anyway To imply No one knows whether Madeleine is dead But to have people stating it And that we are involved in it Is incredibly hurtful And I also feel it damages the investigation And it smears the campaign And it causes a great deal of anxiety To our family as well Madeleine desapareció el 3 de mayo de este año Y han pasado por lo menos 4 meses Desde que ella no está ¿Cómo pudieran describir lo que ustedes han vivido Durante todo este tiempo? That's certainly been the worst four months of our lives Every day is very hard without Madeleine And we all miss her so much And it certainly feels like there's a big void in our life without her I'm sure most people can imagine How bad it was that first night when we discovered her gone And how terrifying it was And as most parents would say The parents' worst nightmare ¿De dónde sacan fuerza y esperanza para seguir adelante? I think the key thing that we've tried to do Is channel all of our emotions and energy Into influencing the search for Madeleine And that's what drives us forward That we do still have some influence On it And I think As parents It would be The last thing that we want to do Is look back In a few months' time And say I wish we had done this You've also got two other children And it's very important That we're there for them as well We've had Our families have Given us tremendous support Absolutely amazing Los Macan Tienen mucho que decir Y hoy A la luz de los últimos hechos Sus palabras cobran Más sentido aún Declaraciones Que iremos develando En el transcurso De esta escalofriante historia Una historia que partió Cuatro meses antes En las frías tierras De Lightshire, Inglaterra Viajamos a la región De Lightshire A 100 kilómetros de Londres Para buscar otras piezas Que nos ayudarán A comprender un caso Tan misterioso En la casa de los Macan Es como si el tiempo Se hubiese detenido La habitación de juego De los niños Está intacta Y los juguetes De Madeline Aún esperan Por su dueña En este lugar Jugó Corrió y vio La niña de la marca En los ojos She's pretty extrovert She's very sociable Very engaging She's bright and funny She does have a sense of danger though Even though she's very young She does have a sense of danger We're clearly biased But Madeline is as close To the perfect child As you could get For someone who was so young Less than four When she was taken She really is amazing She's quite a leader I would say Amongst her peers And she's engaging And it really affects People who have met her Yeah, she has a lot of personality For someone as young As she is Is normal Para ella Irse con alguien Que no conoce Absolutely not Nothing like this Nothing like this Has ever happened And I mean That bit going With anyone That she didn't know For example Madeline McCann Nació el 12 de mayo Del 2013 En Inglaterra Nueve días después Que desapareció Habría cumplido Los cuatro años Primogénita del matrimonio Entre los médicos Gary y Kate McCann Un año después De su nacimiento Tuvo otros dos hermanos Mellizos Sean y Amelie En nuestra visita A la casa de los McCann Encontramos un hogar silencioso Como esperando el retorno De una familia Que hasta hace cuatro meses Vivía en la más completa Normalidad Dicen sus vecinos A fines de abril De este año Los McCann Dejaron su casa Ubicada en el acomodado Barrio de Rofley En Leicester Para dirigirse Por primera vez A Praia da Luz En Portugal Ni en sus peores Pesadillas Imaginaron que ese Paradisiaco lugar Se convertiría Para ellos En el mismo infierno A fines de abril Los McCann Viajaron junto a sus hijos Madeline Sean y Amelie Hasta el condominio Ocean Club En Praia da Luz Un balneario Construido por ingleses Para ingleses Lo hacían en compañía De otras tres parejas De amigos En una época Considerada De temporada baja Habían llegado Al corazón De la colonia británica En Portugal A un lugar Idílico Era el balneario Ideal para estar en familia Y olvidar el estrés De la ciudad Era el sitio Perfecto Para niños y padres She went sailing She went to the beach They went Mini tennis They did role play Singing That sort of thing And she really loved it She was having a ball This holiday She's got so much energy Madeline And that was one thing Even our friends Commented on while we were there Well she keeps going You know So Los Macan se alojaron En el departamento Número 5A Del primer piso De este block Ubicado al costado Del complejo ¿Ustedes percibieron Algún peligro Algo que les llamara Particularmente la atención? Oh I mean Absolutely Absolutely nothing I mean It is It's an incredibly Portugal has a tremendous Reputation For being child friendly To start with And luge itself You know Everyone said Nothing ever happens here And it was incredibly quiet You know We were here Very very safe And you know Nothing struck us We were off season You know So the last week in April Beginning of May It was very quiet And we felt You know That was Virtually an idyllic holiday really Habían planificado Estar una semana aquí Pero cuando restaban Dos días Para volver a Inglaterra La vida de los Macán Tendría un giro inesperado El 3 de mayo Comenzó como cualquier día Para los Macán Pero al caer la noche Un hecho dramático Estaba a punto de ocurrir A las 8.30 de la noche Del 3 de mayo Los Macán Llegaron a cenar Al comedor Del Ocean Club Junto a sus amigos Según la versión De Gary y Kate En otro extremo Habían quedado Durmiendo solos En el departamento Los mellizos Y la pequeña Madeline Este joven Trabaja en el bar Del restaurante Había visto Varias veces A los Macán Y no le sorprendió Que dejaran A sus hijos Solos Porque dice Que los británicos Que llegan ahí Son más desaprensivos Que los portugueses En el cuidado De los niños No sé Que los portugueses Tengo Y luego agrega un dato escalofriante. En una primera versión, los Macán y sus amigos han señalado que durante esa noche hicieron turnos cada 15 minutos para ver a los niños. Como lo muestra esta fotografía, el restaurante está en el mismo sector que el departamento. Pero para llegar al inmueble donde dormían los niños, era necesario salir a la calle. En total, el trayecto a pie desde el restaurante hasta el departamento demora alrededor de un minuto y medio. El trayecto a pie desde el departamento del departamento del departamento del departamento. Poco antes de las 22 horas de la noche del 3 de mayo del 2007, Kate Macán dejó el restaurante para ir a ver a sus hijos. Entró al departamento y según su versión, descubrió horrorizada que Madeleine había desaparecido. ¡A las 4 de mayo! ¡Muy bien! ¡Con fin! ¡La sigue alla mi Status! ¡Ok! ¡Gracias! ¿Qué fue lo primero que se cruzó por sus mentes cuando llegaron a la habitación y se dieron cuenta que Madeline no está ahí? ¿Qué fue lo primero que hicimos en la habitación? ¿Qué fue lo primero que hicimos en la habitación? Se inició la policía portuguesa al condominio Ocean Club cuando ya unas 20 personas habían ingresado al departamento y se inició la frenética búsqueda e investigación no sólo para la policía sino para toda la prensa. ¿Podrían describir los eventos del día en que desapareció Madeline desde el que comenzó el día hasta el momento de su desaparición? No, no. No, no. Esta es la entrada principal del departamento 5A que ocuparon los Macán durante sus vacaciones aquí en Praia Daluz. Como se puede apreciar no existen barreras ni puertas que impidan la entrada, por lo tanto cualquier persona podría ingresar incluso sin ser vista. Oficialmente la policía ha señalado que ninguno de los accesos al departamento, llámese las ventanas y la puerta principal, fueron forzados, lo que se contradice abiertamente con lo señalado por los padres de la niña. La noche del 3 de mayo, la pacífica Praia Daluz fue el escenario de una frenética búsqueda. Madi había sido sacada de su departamento mientras dormía, usando este pijama. Había que encontrarla cuanto antes. Cada minuto que pasaba, jugaba en contra de la niña. Todas las personas de Daluz dispusieron a andar ahí, inclusive nosotros aquí de Junta, nosotros y el pessoal que trabaja en Junta, andamos por la costa, andamos a ir por los campos a procurar, y en esa altura andaban los bombes, andaban los ingenieros, y los populares de Daluz, porque después de la pregunta, en fin, si alguien descubría esto. Mientras tanto, en Lester Shire, en Inglaterra, el jefe y amigo de Gary McCann, el Dr. Doug Skian, se enteró por las noticias de lo ocurrido. En tanto, en Gran Bretaña, la noticia caló hondo en la opinión pública, y rápidamente los padres protagonizaron una campaña mediática que llegó hasta el mismo Papa. ¿Por qué es Madden Escape tan importante para la prensa británica o para la media británica? Sí, creo que una de las razones que esta historia se ha convertido así una nueva nueva historia, es porque, muy rápido después de Edith's appearance, her parents aparecen en TV, y han continuado siendo dando cosas a la media, así que la media puede manejar con esta historia. Hay tantas foto oportunidades, han viajado alrededor de Europa, han conocido el Pope. Hay tantas foto oportunidades, hay tantas líneas nuevas, y también hay tantas personas que piensan que podría haber sido yo. El afamado futbolista David Beckham puso su rostro a disposición. Todos querían ayudar en la búsqueda de la bella niña de la marca en los ojos. Una semana antes de haber sido declarados sospechosos por la policía portuguesa en la desaparición de su hija, los McCann aceptaron entregar a Informe Especial su versión de lo acontecido. Pusieron como requisito no referirse en absoluto a los contenidos de la investigación, y dejar algunas preguntas fuera del cuestionario. Hasta hoy, Kate y Gary están convencidos de la tesis del secuestro, es decir, que alguien entró ese 3 de mayo al departamento 5A y se llevó a Maddie. What we do know is that we don't know where she is, we don't know who's taken her, we don't know why, but given the very extensive searching, both in the first week or two and again four weeks ago, there's still no evidence of serious harm to Madeline that we know of, and that gives us hope, it gives us hope that she could still be alive. What does it feel? I mean, it's so horrible, because you don't know the truth, you want justice, of course, so what does it feel, really, as parents? It's a horrible situation, as you say, it's the not knowing, you know, not knowing what's happened, how she is, you know, what's she going through, how long it's going to go on for, if we'll ever get conclusion, I mean... Because you always imagine, you tend to imagine the worst, and we found that particularly early on, and the not knowing means it's incredibly difficult to move on. You don't know if that person's alive, as I said, or dead, or being hurt, or being looked after, which could still be the case with Madeline, and obviously we pray that it's something like that. The 3rd of May, the Portuguese police started one of the most complex investigations of its history, not only due to the absence of the physicality of the victim, but also due to the poor information that there was in the beginning. There's no news that there was a loss of access to the apartment, yes. Is that, then, explainable the thesis that the person who entered knew the family McCann, for example? It can be said that one or two authors will have done some work at home, or, or, they will have recognized the location, they will have to have some knowledge of the location, yes. What is perceptive for all of us is that one or the authors of this case will have done some work in the sense of knowing how the environment was working, how the people took place, in order to have some knowledge of that space, and of the routines of the people, let's say. So, the most probable thesis is that Madeline had been observed days before? Could it be. We can think about that, in fact. If this thesis is correct, the victimario had to know, for example, that it was the first time that the children McCann had been left alone in the department. According to the fore, the also English, Pamela Fenn, the neighbor of the department located just above the 5A, had heard the days prior to the girl cry, and that would have been told to a girl of her own nationality. We went to the teluqueria in Praia Dalus, where she attended the Mrs. Fenn, to confirm this version. While our Portuguese producer cuts the hair, she talks about the subject in a beauty salon, atend exclusively by the English people, and where the case Madeline has been the subject of the client's case. They left them always, didn't they? Because on the Tuesday, there's a lady a little above, she comes in here to have hair done, and she's saying that Madeline was crying on the Tuesday, from 10 o'clock, and so forth to 12, and I can't eat. What? And they did not come to see? They were doing a chaplain, so I don't know. In the chaplain? Yeah. Not in the other restaurant? Not on the Tuesday. El restaurante Chaplin se encuentra a varias cuadras del resort, cerca de la iglesia del pueblo. Madeline desapareció dos días después de ese hecho. Fuimos entonces a hablar con la señora Fenn. Mrs. Pamela Fenn. Yes? Sorry. Could I speak to you just by the name? No, I'm not speaking to anyone. No, I know, I know, I know. Just... No. Bye-bye. En uno de los departamentos encontramos a esta camadera que estaba a cargo de la limpieza cuando desapareció la niña. ¿Cuánta persona puede entrar? Aquí puede estar, estáis. Entra, desayun. Pues ya. No, 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 por favor. ¿Y usted, entonces, tiene alguna teoría personal? No. No, en cuanto a explicación alguna, no tengo una. Para mí, la única explicación que tengo es que yo no dejaba los mis filhos todos ellos. En una tierra que él no conocía, una cosa que él no conocía. Los Macán se hacen cargo de un modo sutil, de esta acusación que los culpa de dejar demasiado solos a los niños. Estas fotografías muestran a dos individuos no conocidos por los Macán que aparecen con ellos los días previos y posteriores a la desaparición de Maddie. Uno de estos hombres es Glover Murat, un británico asentado en Portugal desde hace varios años y que vive solo a metros del departamento donde se alojaba la familia Macán. En la tesis del secuestro se manejan tres versiones. La primera es que la niña fue sacada durmiendo y su victimario caminó calle abajo hasta la iglesia y luego se internó en la playa. La segunda hipótesis es que el verdugo de Maddie habría entrado por una reja sin llave que da a la parte trasera del departamento y habría ingresado por uno de los ventanales que quedó sin seguro. Pero en tal caso podría haber sido visto desde el resort. La tercera alternativa es que alguien pudo entrar por la parte delantera del edificio, más oscura y menos visible, abriendo la puerta con una llave para luego sacar a la niña por esta calle y llevársela en un vehículo rumbo desconocido. La posible implicación de este británico del nombre Robert Murat, ¿qué peso tiene para la policía? Bueno, el arguido está constituido en este momento y tal como le decía, la ley portuguesa es muy formal en estas cosas. Solo el Ministerio Público, después de analizar todas las pruebas producidas en la investigación, es que podrá después decidir, en fin, cuál es el destino de este arguido. O manté-lo como arguido o, si efectivamente no for producida la prueba suficiente en relación a este arguido, retirá-lo de este estatuto. Apenas desapareció Madeleine, Robert Murat se ofreció para ayudar en las labores de búsqueda y como traductor. Periodistas ingleses y portugueses consideraron extraños algunos de sus comportamientos. No le gustaba que le tomaran fotografías y además decía tener una hija de la edad de Madeleine en Inglaterra, de la cual nunca quiso revelar su nombre. Luego, el informe especial. Apenas desapareció Madeleine, Robert Murat se ofreció para ayudar en las labores de búsqueda y como traductor. Periodistas ingleses y portugueses consideraron extraños algunos de sus comportamientos. No le gustaba que le tomaran fotografías y además decía tener una hija de la edad de Madeleine en Inglaterra, de la cual nunca quiso revelar su nombre. La policía fue hasta su casa, ubicada a unos metros del lugar de la desaparición, e incautó su computador en donde supuestamente encontraron material pornográfico infantil. Para conocer la versión del hasta ese momento único sospechoso del caso, fuimos hasta su casa. Nos recibe su madre, una gentil señora inglesa. Bueno, ha bajado, pero no está aquí en el momento. Sí, pero ¿Cómo se siente con esto? Bueno, es horrible. Y muy malos, alguien lo ha diseñado. ¿Y por qué crees que sucedió? No sé. Probablemente las personas que lo hicieron. No sabemos. ¿Cómo está lidiando con esto? No es demasiado malo, pero no puede trabajar, no trabajó por tres meses, no he ganado nada de dinero por tres meses, ¿sabes? Pero es muy malo y muy difícil. ¿Y por qué no habrá alguna evolución y algunas cambios? No esperamos, no esperamos. ¿Y la policía hace mucha investigación y no encuentran nada para lo que le damos? La policía portuguesa no te dice nada, pero hemos dicho que no hay absolutamente nada, y nosotros sabemos que no hay absolutamente nada, porque yo estaba aquí con él esa noche, así que yo sé que no hay nada. Intuyendo que no conseguiríamos una entrevista por este día, decidimos llamar directamente al celular de Robert Murat, quien se encuentra libre y a la espera de las investigaciones policiales. Hola, señor Murat. Hola. Hola, señor Murat, soy Mirna Sindre, soy un jornalista de Chile, de la televisión nacional de Chile. Sí, hola. ¿Has hablado de nuestra madre sobre nosotros? Sí, 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 sí. ¿Qué piensas de todo lo que está pasando? No hay mucho que puedo decir sobre ella en el momento, porque yo digo que es mi problema. Sí, pero ¿estás preocupado por eso? Estoy preocupado por eso. Creo que nadie podría ser, pero ahí está. Entonces, eso es todo lo que puedo decir. Sí, pero ¿por qué piensas que te acusen? No, no creo que puedo decir sobre mi amigo. Ok. Intentamos entonces con su vocero y amigo personal, Jack Price. ¿Y qué piensas de eso? ¿Por qué piensas que está involucrado en esto? Yo soy un medio, por supuesto. ¿Verdad? Oh, definitivamente. Sí. A escasos metros de la casa de Robert Murat, el departamento que habitaron los Macan, se ha convertido en una verdadera atracción para los turistas que visitan Praia da Luz. Todos quieren llevarse un recuerdo del lugar donde se vio por última vez a la linda Madi. Será la peor cosa que puede acontecer a alguien. Prefería morrer a perder un niño. Yo tengo un niño con 17 años y tengo este con 6. Realmente, a veces, comentamos el hecho de vernos que los padres están desprendidos de los niños, conseguen libertar-se y una cosa... Y a menina tenía 3 años y los pequeños tenían un año y medio, ¿no? De noche puede suceder algo, pueden se engasgar, pueden quedar mal dispuestos, pueden asustar-se, apanhar un trauma para toda la vida por estar sozillas. En Gran Bretaña, en tanto, se ha instalado una controversia en torno a este tema. Me siento desculpe por los padres, pero están pasando por lo que no están discutiendo en el momento. La situación de la situación es como, ¿por qué la defensa en el momento? Creo que la razón por la que hicieron eso fue porque sabían que ella... Bueno, pensaban que ella debería estar segura. Y lo que he escuchado es que el servicio de babysitza solo haría lo mismo, regresaba a ver cada 15 minutos. Ellos pensaban que sería tan bueno para ellos hacerlo ellos mismos y tener a alguien que haga eso. ¿Es común que los padres, en estos casos, dejaran a sus hijos solo? Sí, creo que es. ¿Durante las vacías? Sí, absolutamente. Sí, y eso es considerado normal. Sí, lo sé, pero tu pregunta fue, ¿es esto normal? La respuesta es, sí, lo es. El hermetismo con que trabaja la policía judicial portuguesa, además de la millonaria recompensa ofrecida a quien entregara datos concretos del paradero de Madeleine, ha posibilitado la aparición de una serie de teorías y pistas falsas. Una carta anónima fue recibida por el diario holandés The Telegraph el 13 de junio que contenía un mapa donde supuestamente estaba el cadáver de la niña, a unos 15 kilómetros del hotel de Praia da Luz. En un principio, la pista parecía certera, porque el año pasado, el mismo periódico recibió una carta con un mapa que indicaba el lugar exacto en donde estaban enterrados los cuerpos de dos niñas felgas secuestradas. Sin embargo, la policía portuguesa inició una investigación en terreno que no dio ninguna pista. Dos semanas después, el ciudadano italiano Danilo Quinello, de 61 años, y su pareja, la portuguesa Aurora Pereira Vaz, de 54, fueron detenidos al sur de España, cerca de la frontera con Portugal. Trascendió que querían la recompensa ofrecida por información sobre el paradero de Madeleine. Ambos estuvieron presos por 18 meses en Francia por abusar de su hija de 5 años. Hasta ahora, no se ha logrado acreditar que estas personas tengan algo que ver con el caso y se estima que solo querían el dinero. El 28 de julio, una mujer belga llamó a la policía de su país, asegurando haber visto Madeleine. Estaba en un café, al costado de una carretera. Tras la alerta, las autoridades belgas hicieron pruebas de ADN sobre una botella y una bombilla que supuestamente usó la niña. Sin embargo, los exámenes descartaron completamente esta pista. Durante estos cuatro meses, los Macan se instalaron en Praia Daluz y armaron aquí su segundo hogar, movidos por la esperanza de que la pequeña Madeleine aún esté con vida. You've just got to keep hoping, really, that, you know, they're going to find her. I mean, that's the bottom line. I mean, we're not detectives. Like everybody else, we can speculate, but speculation doesn't help. The hardest thing, I think, is that, and this would be the case whether we were in Britain, the United States, or any other country. For us, it's difficult because Madeleine hasn't been found. And you don't know whether she would have been found by this time in any other country, given the same circumstances, and also, additionally, we have learned a lot about child abduction, both in Europe and also from North America, where they have the best collection of statistics. And there are lots of individual cases of children being recovered after long abductions. And that's the key message, that there is hope, and other families have proven that there is hope until you know for certain. And that's what we are very much, and all our family, believe. We're not going to give up on Madeleine, and we're going to keep looking for her. En Londres, la Oficina Central de Personas Perdidas recibió solo el año pasado 700 reportes de niños extraviados en el Reino Unido. El 70% de los casos, dicen, fue resuelto. Pero admiten que el de Madeleine escapa completamente a la norma. Well, the Madeleine case is very, very different. It's a very unusual case because it's an abduction. It's happened abroad while the family is on holiday. When most families are relaxing and they tend to feel they're in a safer environment. It's a very, very rare occurrence, which is why it's attracted so much attention. Sigilosamente, bajo estrictos secretos según el sistema judicial portugués, la policía lusa seguía trabajando en traya de a luz a través de agentes encubiertos. Uno a uno, los funcionarios del resort fueron interrogados, como también los amigos de Gary Gate, que cenaron con ellos la noche del 3 de mayo. Pero en tres meses de investigación, no había un solo rastro del paradero de la niña. ¿Tienes que confundir en la experiencia de la policía portugués? Bueno, tenemos que confundirlos en ellos. Son la fuerza de policía investigando, son profesionales, son detectives, they're used to dealing with serious crime, and they are the investigated police force. Clearly in this case they have had assistance from the UK police, who have provided some specialist support, and of course the investigation we've stated all along is the most likely chance of us finding her. A principios de agosto, un hecho completamente nuevo cambiaría el curso de este caso. Luego, el informe especial. Yes, there is a theory that Madeleine was the victim of an accident. Apparently, Madeleine was a sleepwalker, and it was habitual to sedate the children, to keep them asleep. A principios de agosto, un hecho completamente nuevo cambiaría el curso de este caso. Se encontró sangre en una pared y una cortina del departamento 5A. El hallazgo que hicieran perros británicos, adiestrados en la detección de restos teológicos de personas vivas o muertas, generó un verdadero vuelco en la investigación. Pocos días después, la policía rusa reconoció oficialmente que barajaba la hipótesis de que la niña había muerto. ¿Por qué esa sangre fue lavada? ¿A quién pertenecería? Estas dos preguntas tendieron un primer manto de dudas sobre los padres de la niña. Pese a esto, los Macán permanecieron en Portugal, en la costa del Algarve. Diariamente acompañaron en la iglesia del pueblo las cadenas de oración por Madeleine. El padre, José, ha mantenido un estrecho contacto con ellos y dice que Kate se niega a pensar de que su hija esté muerta. La policía tiene la sospecha de que Madeleine está muerta. ¿Han considerado ustedes esa posibilidad tomando en cuenta todo el tiempo que ha pasado? Sí, creo que eso es lo que es. Es una teoría. La policía tiene una posibilidad de que ella no esté muerta. Desde el primer momento que nos dijeron que ella no estaba ahí. La primera tres o cuatro días, no podíamos pensar de nada más. Eso es todo lo que nos dijeron, que se había sido tomado y muerto. Y obviamente, como el tiempo se sigue, es solo cuatro meses ahora, y todavía no tenemos ninguna evidencia de decir que ella está muerta. Lo cierto es que la tesis del secuestro había comenzado a perder fuerza desde hacía varias semanas para la policía judiciaria portuguesa. Y por eso decidieron hacer entrar los perros adiestrados en el inmueble. Al surgir, digamos así, con alguna consistencia, a hipótesis de muerte, y tendo la policía portuguesa tenido conocimiento de la existencia de estos canos, sería completamente errado no los usar. Usaronse y acabaron por producir algunos resultados. Después de varias semanas, esos resultados llegaron desde el laboratorio de Birmingham, Inglaterra, hasta la dependencia de la policía portuguesa. Y según ha trascendido en ese país, el ADN de esas muestras de sangre pertenecería a Madeleine. La inglesa Gaynor Chessos, residente en Praia Dalus desde hace 22 años, ha seguido el caso Madeleine desde sus inicios. Productora de la cadena periodística Sky News, advierte que este suceso policial ha levantado una cantidad increíble de especulaciones, donde todo es posible. Sí, hay una teoría de que Madeleine era la víctima de un accidente. Claro, entonces, eso posee la pregunta, ¿qué tipo de accidente? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué sería cubierto? Hay todos los tipos de preguntas. No una teoría hace 100% de sentido. Las noticias portuguesas lanzaron la teoría de que los padres habían sedatado a los niños. Aparentemente, Madeleine era un pasajero de dormir, y fue habitual sedatar a los niños, para mantenerlos a dormir. Precisamente, los McCann eliminaron del cuestionario de preguntas si Madeleine era sonámbula. No tengo ni idea si esto es pura especulación. Ellos decían que los abuelos no se despertaron durante todo el caos, húsculo y ruido de buscar por Madeleine. Pero esa fue una de las teorías, que los padres habían accedido a ella un desdose de alguna manera. José Manuel Oliveira es uno de los periodistas portugueses que más cerca ha seguido este caso. Incluso, instaló su oficina de trabajo en su auto, frente al departamento que arrendaron los McCann. La situación de este apartamento puede ser resumida hasta una situación. Los padres querían divertirse, las niños, tuvieron que atramecer bien las niños, y habrá conocido aquí un acidente. Alguien murió, y el capítulo se aguardó a descubrir. El 30 de agosto, trascendió que la policía había encontrado una jeringa en el departamento que ocuparon los McCann, lo que reforzaría la presunción de que los niños eran sedados para dormir. La policía judicial no confirma y, encima de todo, no comenta una noticia de este señor. No tiene comentario posible. Dentro del cuadro de la investigación, eso no tiene comentario posible. En el pueblo de los McCann, el médico Doug Skihan, jefe de Gary, defiende a ultranza a sus amigos, y descarta de plano el uso de tranquilizantes en los niños. Yo creo que es irresponsable para promover esas cosas, las sugestiones que son de alguna manera probable. Por un minuto, debido a las escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas y la transferencia de e-mails serán elementos decisivos para la policía tener la convicción de que la niña está muerta. ¿Cuál es tu opinión sobre la policía portuguesa? ¿Crees que funcionan correctamente? Sí, absolutamente. ¿De acuerdo? No de acuerdo. No de acuerdo, no de acuerdo. No de acuerdo. No de acuerdo. Yo sé la manera que ellos funcionan y tengo toda, toda confianza en ellos. Y no de acuerdo a la policía de cualquier otro país, aunque avanzada, moderno, nadie puede hacerlo nada más. Están de los mejores del mundo. Sí, 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 sí. El matrimonio McCann fue interrogado a lo menos en dos oportunidades antes del jueves 6 de septiembre. Siempre juntos. Sin embargo, a partir de ese día el trato cambió. La policía lo citó por separado y declararon en extenuantes jornadas. El vuelco del caso dejó al mundo atónito. Kate y Jerry McCann fueron declarados sospechosos de la muerte accidental de Maddie. Luego el informe especial. ¿Tú crees que Maddie está muerta? Sí. Definitivamente. No hay posibilidad alguna de encontrarla con vida. La determinación de la policía lusa de declarar a los McCann como sospechosos de la muerte accidental de Maddie recorrió el mundo entero. En Inglaterra sus familiares salieron en defensa de Gary y Kate. No hay forma de que pudieran estar involucrados en la desaparición de Maddie. Es absolutamente ridículo. Ayer, recendió en dos diarios británicos el crudo interrogatorio que había realizado la policía portuguesa Kate. Le preguntaron directamente si mató a su hija. ¿Qué hizo con el cuerpo? ¿Si trasladaron a Maddie en el auto arrendado? ¿Si cedó a la niña? ¿Y si su marido sabe de esto? Muita Flores es un experto criminalista y ex policía. Por su experiencia hoy están todos los medios refiriéndose al caso. En Portugal nos dicen que él habla lo que la policía oficialmente no puede decir. No dicen la verdad cuando se colocó la hipótesis de homicidio. Y no dicen la verdad. Es un problema. Pero no creo que... No creo que eso está relacionado con el trauma que ha vivido esta... Todo el padre y madre tiene traumas cuando hay un desaparecimiento. Pero los desaparecimientos provocan un gran sufrimiento. Pero no pueden provocar de modo ninguno varias lecciones y depoimentos contradictorios. ¿Usted cree que Maddie está muerta? Sí. Definitivamente. Definitivamente. La entrevista que nos concedieron los Macan fue la última antes de ser declarados sospechosos por la policía. Nuestra aproximación con ellos nunca nos hizo pensar que pudieran estar fingiendo. You know, we never asked to be put in this situation. And we certainly would never have wanted to be in the media spotlight early on. And the vast majority of the time the media have actually treated us very well. And with a degree of respect and shown some respect for our feelings as well. I mean, although obviously we don't plough through the papers, we've got an idea of what's been said. I mean, there has been quite a lot of upsetting stuff recently. And there's been a lot of fabrication as well, I think that's fair to say. Yeah. Which has been very upsetting. And some of the things that have been written are incredibly hurtful to us, considering, you know, what we're actually going through anyway. Publicamente, los Macan no aceptan que se les pregunte por las teorías que os implicarían en la muerte de Madeleine. Tampoco nos permiten a nosotros. De hecho, Jerry terminó abruptamente una entrevista con una cadena española. Se paró y se fue, cuando le preguntaron por el hallazgo de sangre en la habitación de los niños. Con los perros adiestrados se hicieron peritajes a las ropas de Kate, y en particular al peluche que siempre acompañaba a la pequeña. Según te ascendió, se había encontrado dolor a cadáver en ambos casos. Kate, well, you always carry that toy, no? That belonged to Madeleine. Why are you always with that toy? Tell me. I mean, it was Madeleine's favourite cuddly toy and, you know, she took it to bed for every night or if she was tired or not feeling very well. She always had it as a comfort and I suppose it was special to Madeleine. So it's special to me, really, and I just feel that a bit closer to her. She's got a rival for it now, though. Madeleine's younger sister wants to... That family's very keen on that as well. She wants to adopt it, so there's a bit of a fight between the ladies and the house. A fines de agosto se revisó otro peritaje, esta vez al automóvil que los Macán arrendaron 25 días después de la desaparición de Maddy para viajar a Roma a ver al Papa. Esta tarde, medios portugueses, británicos y estadounidenses, citando altas fuentes de la policía portuguesa, informaron que la sangre encontrada en la maleta del auto coincide en un 99% con la de Madeleine. Eso confirmaría la presencia del cuerpo a lo menos cinco semanas después de su desaparición. De ser cierto este dato, el paso siguiente sería una acusación formal de la fiscalía. En el barrio inglés donde viven los Macán, una de las mantienen sentida la esperanza de que Madeleine aún pueda aparecer con vida. Es no fácil, I mean, ya, 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 El 30 de agosto habría sido el primer día de clases para la pequeña Maddie En este colegio de Rosley El hermetismo es total Solo conseguimos una declaración de su profesora jefe Dice que hay un sitio preparado para recibir a Maddie Y que seguirá estando allí hasta que regrese Me he encontrado muy difícil de pensar en dejar Portugal en la Préa de Luz Principalmente porque esta es la última vez que vimos Maddie En la Préa de Luz Y es increíblemente difícil de salir de ahí Pero logicamente, sé que Maddie puede estar en cualquier lugar Infortunadamente, Maddie puede estar en cualquier lugar So whether I'm here or whether I'm in the UK or elsewhere in Europe I don't know how far I am from it And whether I'm one mile from it or a thousand miles from it It's still incredibly hard 9 de la mañana de ayer Los Macan viajaron de regreso a su país Por primera vez, acusaron a la policía portuguesa De pretender incriminarlos para ocultar su ineficiencia en la búsqueda de Madeline Los próximos días serán decisivos En esta historia espeluznante Aún cargada de dramáticas preguntas sobre lo que pasó Con la bella niña de la marca en los ojos Aun cuando ocurre a miles de kilómetros de aquí La historia de Madeline nos ha golpeado Esta mañana, los Macan se pronunciaron por primera vez Respecto de los interrogatorios a los que fueron sometidos en Portugal Kate, la madre de Madeline, aseguró que fue hostigada Y que la policía quería obligarla a mentir El matrimonio asegura que están siendo incriminados Para cubrir la incompetencia de la policía portuguesa Que no ha sido capaz de encontrar al verdadero O a los verdaderos responsables De la desaparición de Mary Si Kate y Jerry Macan son inocentes Estaremos en presencia de un sufrimiento multiplicado Especialmente para ella Una mujer y una madre Ya desgarrada por la pérdida de su amada hija Si en cambio, la justicia determina Que ella, o él, o ambos son culpables o cómplices Todos quedaremos aburmados Resultaría incomprensible que este matrimonio Haya logrado ocultar esa verdad Mostrándose ante el mundo Solo con un rostro de padres Genuinamente angustiados por la ausencia de una hija Este reportaje Y la entrevista de Mirna Schindel Con Kate y Jerry Macan Estarán disponibles en www.24horas.cl Usted podrá también formular una denuncia allí En nuestro sitio web La que será recogida en un correo confidencial Informe especial Buenas noches Hola Hola Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video